Durante todo el día hemos estado clamando al cielo, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos sane, el que nos libere. Y hemos visto la gloria de Dios, hemos visto como el Señor ha puesto su mano santa sobre nosotros, sanaciones, liberaciones, bendiciones. Algunos dirían, Padre, a mí nunca me había pasado esto, yo nunca había estado en un grupo de oración, en una comunidad, en un retiro y yo nunca había llorado o nunca había sentido, Padre, esas ganas de vomitar o de gritar o nunca me había liberado y no sé qué me pasa. Explíqueme, Padre, dirían algunos, y yo les voy a explicar, es el amor de Dios. Como dice Romano 5.5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y cuando viene el amor de Dios a nuestra vida, pues todo aquello que no es de Dios tiene que irse, tiene que salir. A veces son demonios, claro que sí, entonces gritan el nombre y se van, pero no siempre son demonios. A veces son heridas profundas, heridas internas, emocionales, espirituales. Porque tal vez cuando yo era un niño o era una niña, sufrí algo tan negativo que marcó mi vida de una manera tan terrible que aún hoy, después de 30, 40 años, sigo viviendo el resultado de eso tan duro, la consecuencia de eso tan difícil que yo he vivido. Entonces llega el Señor, entonces entra el Señor a nuestra vida y ahí es donde se manifiesta aquello que está ahí guardado. ¿Verdad qué interesante esto? Porque el papá de aquel niño que lo llevó delante de Jesús, tal vez el papá de aquel niño no sabía qué hacer. Y cuando llegó la solución, cuando tuvieron un encuentro íntimo y personal con el Señor. Lo mismo nosotros, cuando nosotros tenemos ese encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios nos sana y Dios nos libera. ¿Y por qué nos sana y nos libera el Señor? ¿Acaso el Señor tiene algún compromiso con nosotros para hacerlo? Y la respuesta es solamente por una cosa, nos sana y nos libera el Señor. Y la respuesta la da la primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versículo 7 al 10, donde nos dice a nosotros la definición más bonita, más hermosa, pero también a su vez más simple y más profunda de Dios, nos dice a nosotros que Dios es amor. Y vea qué interesante, porque hay un teólogo, un santo dentro de la iglesia católica, llamado San Agustín de Hipona. San Agustín decía, si en el mundo desaparecieran las Biblias, si sucediera algo y todas las Biblias se quemaran y se salvaran, solamente un versículo bíblico, uno solo, se salvaría el contenido total de la Sagrada Escritura y es primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 10. Dios es amor y como Dios es amor, Dios deja sentir su amor y como Dios es amor, Dios deja y comunica su amor y al comunicar su amor es donde el Señor cumple los deseos más íntimos de nuestros corazones. Lo que necesitamos, si viniste oprimido por el diablo, entonces Dios te sana, te libera. Si viniste enfermo, entonces Dios te sana. Si viniste triste, el Señor expulsa esa tristeza solamente porque Dios es amor. Y ojalá que nosotros aprendiéramos este versículo de memoria, primera de Juan 4, 8, y siempre pensáramos en el amor eterno de Dios, en el amor infinito de Dios. Ese amor tan grande que Dios nos tiene, que dice la misma Biblia en San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó el Padre a los hombres que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por nosotros es tan grande que entregó a su Hijo para que usted y yo nos salváramos, que entregó a su Hijo para que usted y yo, mis hermanos, no nos condenáramos, que entregó a su Hijo para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Y es tan grande el amor del Hijo, que no solamente se quedó ahí en una cruz colgado un viernes santo, sino que se bajó de la cruz y se quedó en un altar. Hoy el Evangelio nos habla acerca de eso, la multiplicación de los panes. El Señor se quedó ahí en el pan, que deja de ser pan para transformarse en carne, que deja de ser vino para transformarse en sangre, para que usted y yo nos alimentemos del amor de Dios. ¿Vean qué bonito esto? Mis hermanos y mis hermanas, ninguna religión en el mundo, mis hermanos y mis hermanas, ninguna denominación cristiana ofrece lo que ofrece la Iglesia Católica. Usted puede ir a un culto protestante y en el culto cristiano no católico le ofrecen la alabanza. ¡Qué bonito cantan y qué bonito alaban! Aquí también cantan bonito y alaban bonito, mis hermanos y mis hermanas. Y sin embargo, escúcheme muy bien, en el único lugar, en la única Iglesia verdaderamente donde se hace presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de ese Dios que es amor, es en la Iglesia Católica. Es en el altar. Cuando un cura, debidamente ordenado, impone sus manos y le pide al Espíritu Santo que baje del cielo a través de sus manos consagradas y que transforme esas ofrendas de pan y de vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se llama el milagro de la transustanzación en la única Iglesia, es en la Santa Iglesia Católica. Donde encontramos el verdadero cuerpo, porque ojo con esto, mis hermanos. Esto no es una obra de teatro. Esto, mis hermanos y mis hermanas, no es algo que suene bonito, es una realidad. Es verdaderamente el Dios que es amor, hecho presente en el altar. Yo entendí esto de dos maneras. La primera, estudiando algo de teología. Y dice la historia de la Iglesia, que los primeros cristianos se hacían matar entregaban su vida, pasaban por el martirio por tres cosas. Primero, por ateos. Segundo, mis hermanos, porque los acusaban de incesto. Y tercero, porque los acusaban de caníbales. ¿Por qué por ateos? Porque para el pueblo antiguo existían muchos dioses y entre esos dioses, el emperador, el César, era catalogado como un dios en la tierra. Y entonces los cristianos decían, no, el único Dios nuestro es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no podían reconocer al emperador como Dios, ni a ningún otro dios pagano. Y entonces los acusaban de ateos y los mataban. Porque los primeros cristianos solamente profesaban la fe en un solo Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué los mataban? Los mataban, dice, por incesto. ¿Y saben por qué? Porque yo le digo hermana y esta hermana mañana era mi esposa. Entonces decían, es que se casan entre hermanos, es que se aparean entre hermanos. Decían los paganos. Y los mataban por incesto. Porque se llamaban hermanas, porque no entendían que somos parte de una misma familia. La familia de Dios. ¿Y saben por qué los mataban? Por caníbales. ¿Y saben por qué por caníbales? Porque se comían la carne y se bebían la sangre de un tal Jesús de Nazaret. La iglesia primitiva, desde el primer momento en que el Señor Jesucristo, mis hermanos, instituyó la última cena, cree en la presencia real de Jesús sobre la Eucaristía, sobre el altar. Ahí se hace presente verdaderamente ese Dios que es amor. Y si nosotros, igual que ese padre que trajo a este niño, queremos tener un encuentro íntimo y personal con Dios, lo tenemos que buscar en la iglesia. Porque recuerden que a través de la iglesia nos encontramos con Dios y a través de la iglesia el Señor nos sana, el Señor nos libera, el Señor nos bendice. Por esa razón es que el Señor le dejó a la iglesia el don de la Eucaristía, de hacerlo presente, de bajarlo del cielo y ponerlo sobre un altar, para que todo aquel que tenga hambre, todo aquel que quiera tener un encuentro con el Señor, venga a la iglesia y se alimente del verdadero Dios, del Dios vivo y verdadero, de aquel Dios que es amor. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Y segundo, mis hermanos, yo entendí la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Porque una vez iba yo de misión a Estados Unidos, salí de Colombia, mi país, en un aeropuerto se acercó un joven, tal vez un joven con la edad de alguno de los que están aquí, pero este joven había cometido un error, este joven había entrado a ser parte de una secta satánica y entonces a este joven le pidieron que ya tenía que consagrarse al demonio, pactar con el diablo y lo tenía que hacer mediante lo que se conoce como una misa negra. Y vea que interesante esto, porque antes del 30 de abril del año 1969, se llamaban aquelarres, eran reuniones de brujas con brujos, 12 brujas y una bruja, 12 brujas y un brujo, en una reunión, en un culto, dándole culto al demonio. Y una cantidad de cosas se llamaban aquelarres satánicos. Después del 30 de abril del año 69, se fundó lo que se conocía como la misa negra. Es decir, a ese culto satánico le pusieron litúrgica, dicen los satánicos, orden y le llamaron misa negra. Las brujas dejaron de llamarse en brujas para convertirse en diaconisas o sacerdotisas y los brujos dejaron de llamarse en brujos para convertirse, según ellos, en sacerdotes satánicos del diablo para ofrecer ese sacrificio. Pero vean que interesante esto, que no hay misa negra, ojo con esto, sin una hostia consagrada en la iglesia católica. ¿Y por qué? Algunos dirán, ¿y por qué padre no hay misa negra sin hostia consagrada? Porque la misa negra se hizo para ofender a Dios y sin una hostia consagrada no hay un Dios a quien ofender. Hasta el demonio reconoce la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Y por qué el demonio no va donde el protestante, donde el pastor, donde el evangélico a robarse el pan que ellos consagran? Porque no es realmente presencia real de Jesús en la Eucaristía. Porque la única iglesia donde realmente se hace presente el Señor en el altar se llama una santa católica apostólica y romana y en la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. No hay otra. Y este joven se había robado una hostia consagrada y se la puso en el bolsillo y se desesperó y empezó a caminar como loco por todo Bogotá hasta que terminó en el aeropuerto. En el aeropuerto iba yo por una misión y me buscó, hablamos y lo convencí de que me entregara aquella hostia consagrada, me la llevé a la misión y la puse en un vasito con agua como permite la iglesia católica y en lugar de descomponerse, en lugar de deshacerse, de leírse en el agua para ponerla en una planta, se convirtió en un pedazo de carne. Una cosa impresionante. Yo le llamo a eso, no soy científico, pero yo le llamo a eso un milagro eucarístico, le llamo yo a eso porque este pedazo de hostia pequeñito se convirtió en un pedazo de carne como si fuera una hostia presbiteral de las grandes. Y hay gente que dice, ¿y por qué sucedió eso, Padre, en ese lugar? No, no solamente sucede en ese lugar, sucede en el altar. Aquí en el altar se hace presente el cuerpo del Señor. Y ese Señor sigue multiplicando su cuerpo, así como multiplicó los panes frente a este pueblo que tenía hambre, para que nosotros también nos alimentemos de Él. ¿Y por qué, Padre, sucede eso? Solamente por una cosa, porque Dios es amor. Y Dios quiere que por amor nosotros nos alimentemos de Él. ¿Y nos alimentemos para qué? Para salir a amar al otro. Para salir a entregar aquello que yo he recibido aquí en este lugar, entregártelo a todos aquellos que están vacíos, que están necesitados, que están faltos de amor. Como dice la antífona que leyó la hermana antes del Evangelio, aquellos pobres, aquellos que están cautivos, hay que salir a entregarles el amor de Dios que hemos recibido en este lugar. Por eso yo los invito a todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, a que se esfuercen, a que hagan lo posible y lo imposible, por aprender a tener un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la Eucaristía y en nuestra oración personal. Y lo hagamos a través del corazón de ella, de nuestra Madre Santa, de la Virgen María, a aquella, mis hermanos, que fue la que le dio la carne a Dios. Vean qué interesante esta expresión. Ella fue la que le dio la carne a Dios. Por eso llamamos nosotros a la Virgen Madre de Cristo. Porque es que en la encarnación del Hijo de Dios, como lo celebrábamos el nacimiento del 25 de diciembre, en la encarnación del Hijo de Dios no hubo mediación de hombre. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién tomó la carne Dios? ¿De quién tomó la carne nuestro Señor Jesucristo? Pues de ella, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. El Obispo mío decía que mientras el Señor tomaba la carne de la Virgen María, le comunicaba la santidad a la Virgen María. Por eso a la Virgen no le llamamos solamente Santa, sino que le llamamos Santísima. Porque fue la única persona que tuvo el privilegio, la dicha, el honor de llegar a ser la Madre de Dios. De darle la humanidad a Dios. Eso se llama la unión hipostática en teología. La unión de la divinidad con la humanidad. Y ella fue el lugar teológico. Entonces, si nosotros en la Eucaristía comemos la carne del Señor, bebemos la sangre del Señor, y Él tomó la carne y la sangre de la Virgen María, dicen los teólogos, entre ellos el padre Darío Betancur, en cierta medida y de cierta manera, en la Eucaristía también se hace presente la carne y la sangre de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y esto es hermoso, mis hermanos, porque donde está Jesús, está la Santísima Virgen María, aún en la Eucaristía. Entonces, alimentémonos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hagámoslo a través del corazón de la Virgen María, y salgamos de este lugar a gritarle a México, a gritarle al mundo, que creemos en un Jesús que está vivo y que está resucitado. ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo!